Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Es bastante el abstencionismo, el reflejado en las elecciones pasadas del 25 de junio, así lo dijo Adán Morales, delegado del Tribunal Supremo Electoral, comparado con elecciones anteriores. Sí, esto se da en cada proceso electoral, la primera vuelta ha llegado hasta un 70%, esta vez creo que no sobrepasó o pudo llegar por ahí por el 60%, pero tomemos en cuenta también que a pesar de que también ya se ponen mesas electorales en el extranjero, no en todos los países funciona lo que es el voto en el extranjero, y hay mucha gente de acá de Guatemala, en diferentes países a nivel mundial, y esto pues se ve reflejado en el abstencionismo en cada proceso electoral.